Hola, soy Padre José de la Catedral de Santa María en Grand Island, Nebraska. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el pena de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora, yo les voy a enviar, al que mi Padre les prometió, permanezcan, pues, en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos, fuera de la ciudad, hacia un lugar seco a Betanilla. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Palabra del Señor Hace cuarenta días celebramos la Pascua. Hoy celebramos la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Antes de dejar a sus discípulos, Jesús se les apareció a ellos y les enseñó. Les recordó la necesidad de predicar el perdón de los pecados a todo el mundo. Somos los misioneros que hemos de predicar el perdón de los pecados. Primero, para nosotros, tenemos que practicarlo para perdonar a los demás. También necesitamos recibir el sacramento de la reconciliación. Antes de enviar a sus apóstoles, Jesús prometió el don del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para vivir como cristianos. El Espíritu Santo nos transforme. Le animo a comenzar una novena. Recuerde que la primera novena tuvo lugar por los apóstoles con María orando por la bendita del Espíritu Santo. Oremos esta novena por una renovación de la iglesia y también por la paz. Jesús fue enviado al Padre y hoy es su ascensión. Él nos invita a continuar sus obras. Que Dios le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pase un buen día.